Música dramática número 28, nombre de la música, hay un lugar, autor Scott Buckley, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para darle un toque dramático misterioso. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música